Básicamente la vinculación la establezco en el marco del doctorado en desarrollo territorial, donde ahí se larga la convocatoria y propio plantel de no docentes me comparten precisamente el formulario para postularme, postulo y quedo. Así que la idea de ahora es poder hacer en Finlandia, poder hablar un poco de las particularidades gubernamentales y territoriales que nosotros estamos teniendo hoy en día acá en materia de aplicabilidad y de replicabilidad de políticas en el marco de la economía circular. Coméntanos, ¿qué aspectos se analizan de la economía circular o en qué cuestiones vas a hacer hincapié? Bien, precisamente vamos a resaltar las particularidades políticas institucionales que tienen los municipios. Nosotros en Córdoba tenemos muchísimas particularidades territoriales que demandan de miradas diferentes o innovadoras en cuanto a la legislación, precisamente porque nosotros por fuera de los radios municipales tenemos áreas interjurisdiccionales que son, digamos, la fiscalización que corresponde a la provincia. Entonces estamos en áreas grises de legislación que precisamente eso es lo que los municipios hoy en día están empezando a contemplar a la hora de fiscalizar determinadas dinámicas o actividades productivas. Eso es lo que se va a poner en la mesa en Finlandia en conjunto con otros compañeros y compañeras en las temáticas ambientales como para poder traer propuestas innovadoras de la gestión propiamente del territorio y del ambiente. ¿Y qué expectativas tenés de esta experiencia en Finlandia, del intercambio que se va a realizar con profesionales de allá? Bueno, básicamente llevarles nuestra experiencia en muchísimo pie de igualdad. Nosotros en la Argentina tenemos muchísimas teorizaciones y avances sobre la gobernanza ambiental y tenemos muchísimas particularidades territoriales que son significativas a la hora de replicar instrumentos internacionales de gobierno. Entonces poner en pie de igualdad nuestras particularidades territoriales para poder, digamos, lograr un marco de gestión que sea coherente con los lineamientos internacionales de lo que sea boda que requiere para que hoy en día podamos frenar el deterioro ecológico. ¿Cuáles son los aspectos que vos trabajás en la tesis doctoral y que se vinculan a este proyecto? Bueno, mi tesis doctoral está basada en generar nanocompuestos y nanosistemas a partir de subproductos o desechos agroindustriales que puedan ser reutilizados aportándole mayor valor agregado en diferentes áreas como la salud, como la agroindustria y demás áreas. ¿Cuáles son las actividades que van a estar desarrollando en Finlandia? Vamos a estar dando nosotros charlas sobre nuestro trabajo y la vinculación con la economía circular. Vamos a recibir capacitaciones acerca de lo mismo. Vamos a visitar diferentes empresas que en aquel país están trabajando y que están avanzados en lo que es la implementación de la economía circular. Y además vamos a estar haciendo un intercambio cultural y de experiencias no solamente laborales sino culturales también entre los dos países.